Música Duermo para ti soñar Con la noche con testigo No temiendo cuando digo Que ese amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia hay decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Y no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Pero en eso será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón He equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Duele tanto la verdad Vivo en la melancolía Al saber que no eres mía Al saber que no eres mía Y siempre en mi mente estás No falsa actividad Ni cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Pero es que no quiero tomar Y tan solo por amor A ver si no lo ha Shepard No.